¿Cómo no, señor embajador? Entonces, dése una arregladita, nada más una manita de gato y cuando esté lista me avise para ir a entrarle a los tallarines. Está bien, Lopitos. Hola. Lopitos. Excelentísimos señores representantes de todos los países de la tierra. Señor secretario general de esta asamblea, en nombre del pueblo y del gobierno de Pepeslavia, os doy la más cordial bienvenida. Ha tocado en suerte a nuestro modesto país, enclavado en el corazón de la vieja Europa, ser anfitrión de esta magna reunión internacional donde todos los pueblos de la tierra se han dado cita para dilucidar los graves problemas de la humanidad dentro de un ambiente de paz y de concordia. En nombre de todos los pueblos de la tierra, declaro inaugurada esta magna asamblea internacional. Señores representantes, antes de entrar en debate, escucharemos los puntos de vista de los diversos oradores. de acuerdo con el orden en que se fueron inscribiendo, tiene la palabra el señor representante de Borlonia. excelentísimo señor presidente de la república de Pepeslavia, señor secretario general de la asamblea, señores representantes de todos los países de la tierra. Lamento que las primeras palabras que se escuchen en esta magna asamblea internacional sean para denunciar una vez más los turbios manejos de las potencias verdes. Esta mañana, señores representantes, me he enterado por la prensa que los imperialistas han cortado la luz en Gormondia pretextando falta de pago y han reanudado el tiroteo en Chinchunfao. ¿Hasta cuándo va a soportar el proletariado mundial que pisoteen sus derechos y se les corte la luz?